¡Roy! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte ¡San Miramilá, San Calegua! Porque esto es África ¡San Miramilá, eh eh! ¡Waka, waka, eh eh! ¡San Miramilá, San Calegua! Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo obtienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos ¡San Miramilá, San Calegua! ¡San Miramilá, San Miramilá, eh eh! ¡Waka, waka, eh eh! ¡San Miramilá, San Calegua! Porque esto es África ¡Oye a la matróni, Biggie Biggie Mamá 1-E, 2-Z Ba-te, Soycasa la matróni, Biggie Biggie Mamá De más gratuación, Biggie Biggie Mamá De más gratuación, Biggie Biggie Mamá De más gratuación, Biggie BP ¡Waka, waka, waka, eh eh! ¡San Miramilá, San Calegua! Because this is Africa Because this is Africa Because this is Africa Because this is Africa Porque esto es África San Macleod Vuela, vuela